Hoy amanecí con ganas de escupir Pues pienso que no hay otro aquel que piense como yo Hoy amanecí con ganas de escupir Pues pienso que no hay otro aquel que piense como yo Me paro entre la mierda que se oculta entre mis ojos Me mino en el espejo, son muy rojos Me siento en una piedra que estoy dispuesto para fumar La cruda y la miseria que más hay hoy Amanecí con ganas de mentir Pues pienso que no hay otro aquel que piense como yo Me paro entre la mierda que se oculta entre mis ojos Me mino en el espejo, son muy rojos Me siento en una piedra que estoy dispuesto para fumar La cruda y la miseria que mataré Hoy amanecí con ganas de dormir Pues pienso que no hay otro aquel que descanse y duerma la mona como yo Me paro entre la mierda que se oculta entre mis ojos Me mino en el espejo, son muy rojos Me siento en una piedra que estoy dispuesto para fumar La cruda y la miseria que más hay hoy Hoy amanecí con ganas de sonreír Pues pienso que no hay otro aquel que se divierta y que juegue como yo Hoy amanecí con ganas de sonreír Pues pienso que no hay otro aquel que se divierta y que juegue como yo Hoy amanecí con ganas de destruir Pues pienso que no hay otro aquel que destruya las cosas como yo Me paro entre la mierda que se oculta entre mis ojos Me miro en el espejo, son muy rojos Me siento en una piedra que estoy dispuesto para fumar La cruda y la miseria que mataré Que mató Que mató Que mató Que mató